Hola, hoy voy a hacer unas baguettes. Las baguettes son un pan francés de forma alargada con una corteza muy crujiente y muy fina y con un interior tierno y súper rico. Además, al final del vídeo te voy a indicar cómo conservarlas para tenerlas frescas durante toda la semana. Vamos ya con los ingredientes. Para preparar las baguettes usaré medio kilo de harina, 330 mililitros de agua, 5 gramos de levadura seca de panadero. Si no tienes levadura seca puedes usar levadura fresca en ese caso serían 12 gramos y medio y 10 gramos de sal. Te dejo indicadas todas las cantidades tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Coloco el agua en un bol, le añado la levadura, se mueve un poquito para que se disuelva y ahora le añado ya la harina. Le incorporo la sal y ya se trata de formar una masa con estos ingredientes cuando ya no se puede trabajar más la masa dentro del bol se pasa al mármol. Siempre que vayas a trabajar una masa ten un poquito de harina a mano. Ahora hay que amasar esta masa. Amasar esta masa es muy sencillo. Como ves es bastante dura y aunque se pega un poco en las manos no se pega demasiado. De todas maneras si tienes robot amasador o unas varillas de amasar, úsalas y te resultará todavía mucho más sencillo. El amasado como ves consiste en plegar la masa sobre sí misma. Después de cinco minutos de amasado como ves la masa ya está completamente lisa. Si te cuesta amasar no dudes en dejar la masa en reposo, dejarla cinco minutitos y seguir plegándola. Es muy sencillito. Y ahora hay que dejar que repose. Voy a usar el mismo bol. Le pongo un poco de aceite de oliva. El aceite de oliva simplemente es para que no se quede pegada la masa al recipiente. La masa dentro y para evitar que se seque la dejo tapada con un film de cocina. Y ahora hay que esperar a que doble su tamaño. El mejor sitio para guardar una masa mientras reposa es dentro del horno apagado y frío. Y mientras la masa reposa te invito a que te suscribas a mi canal. Decirte que el truco de este pan está en el formado. Así que presta mucha atención en la manera en que se forma la barra. Porque ahí está la clave para que esta barra te quede perfecta. Así está la masa después de dos horas de reposo. Se ha hinchado muchísimo. Y ahora la voy a pasar al mármol. Ahora ya no se vuelve a amasar. Solo se extiende la masa para poder cortarla. Voy a dividir la masa en cuatro partes aproximadamente iguales. Y de cada una de estas partes voy a sacar una barrita. Primero se le da una forma así, enrollada. Y se hace lo mismo con las cuatro porciones de masa. Si hay un poquito de harina se retira. Y hay que enrollar. Y ahora les voy a dar forma de barra. Para darles forma de barra se extiende un poquito de harina en la superficie de trabajo. Y ahora se toma una de las porciones. Se aplasta con la intención de poderlo enrollar de nuevo. Y ahora se va enrollando. Se sella. Y una vez que está sellada la barra hay que rodar hasta darle la típica forma de baguette. Se presiona a los bordes para darle la forma de puntita y ya se lleva a la bandeja. Esta tabla de cortar me servirá para llevar el pan al horno. Le pongo encima un papel de horno y le hago un primer doblez. Voy a poner un poquito de harina sobre este papel. Encima le coloco la barrita y le marcaré otro doblez para que mantenga la forma. Y ahora sigo con la segunda barra y lo mismo. Se aplasta y se le va dando la forma enrollada. Si hay harina se sacude un poquito y ya se presiona el cierre. Se hace rodar y se le da la forma al piquito. Y esta también me la llevo a la bandeja. De nuevo vuelvo a doblar. Una vez formadas todas las barritas hay que poner un poquito de harina para que no se acabe pegando al papel. Y ya con todas las barritas formadas y separadas por el papel se deja reposar durante media hora a tres cuartos de hora. Le voy a poner también este trapito. 15 minutitos antes de hornear el pan precaliento el horno con calor arriba y abajo a 250 grados. Y fíjate que en el interior del horno tengo la bandeja puesta y le voy a poner también este recipiente en la parte baja del horno que me servirá para darle vapor al horneado. El pan ya ha reposado 40 minutos y antes de meterlo al horno le voy a hacer unos cortes con una cuchilla. Estos cortes son los que van a hacer que el pan tenga su forma característica. Voy a hacerle tres cortes con decisión así a lo largo. Y cuando haya hecho uno de los cortes a partir de la mitad voy a hacer el siguiente. y así con el tercero. Uno, dos y tres. Si no tienes una cuchilla lo puedes hacer con un cuchillo bien afilado o bien con el cuchillo del pan. Y ahora ya se pueden llevar las barritas al horno. Para colocarlas sobre la bandeja caliente te puedes ayudar del propio papel de horno que hemos puesto en la base. Y ahora en la bandejita de abajo se le echa un vaso de agua caliente. Y se hornea a 250 grados calor arriba y abajo. A los diez minutitos le retiro la bandejita y fíjate que doraditas están ya. A los veinte minutos como ves ya están las baguettes bien doraditas. Así que las voy a retirar ya del horno. Para que se enfríen las voy a dejar encima de esta rejilla. Y a pesar de que el pan todavía está un poquito caliente vamos a ver como ha quedado la miga. Y mirad que miga tan bonita. Para disfrutar de este pan durante varios días lo que yo hago es guardarlo en el congelador dentro de una bolsita cerrada. Lo corto por mitades. Así voy sacando las piezas que necesito. Si quieres que la corteza se mantenga bien crujiente una vez descongelado se pone un momentito en el horno y se vuelve a tostar y queda la corteza perfecta. Si no lo dejas a temperatura ambiente la corteza queda un poquito más blanda pero el pan está igual de rico. Espero que te haya gustado esta receta de baguettes. Ya has visto que es una receta muy sencillita y es un pan que te sirve para bocadillos y para lo que quieras. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like, suscríbete si no lo has hecho todavía y activa la campanita. Cuando hagas esta cualquiera de mis recetas foto en Instagram y etiquétame. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias. 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 Gracias.